¿Qué es lo que construimos juntos? La expedición por la universidad comienza en el segundo semestre del 2022, allí Pilar Hunda convoca a un grupo de maestros de cada una de las facultades para que se comience a pensar precisamente cómo generar el proceso expedicionario a través de la universidad, retomando esos principios de la expedición pedagógica, en donde los maestros son viajeros, los maestros son los que van reconstruyendo sus procesos, van construyendo conocimiento a través de su experiencia en los diferentes programas. Eso es la expedición, eso es lo que estamos imaginando, lo que queremos es reencontrarnos con la universidad. Vamos a tener ocasión de exteriorizar nuestras memorias, qué recordamos, qué nos recuerdan los espacios, qué nos recuerdan las historias, de escribir y dibujar también horizontes de futuro, que se van a revelar en la manera como hablamos de la universidad en el presente y la manera como reconstruimos ese pasado. Ese proceso en el 2022, pues tuvo diferentes momentos, fue dialogar sobre la expedición, sobre cuáles son sus sentidos, y posterior a ello entonces ya se comenzó a generar un plan de trabajo, unas proyecciones que permitieran ya comenzar a convocar a otros maestros. Para así comenzar en el 2023 convocando a maestros de diferentes unidades académicas, y hablamos más desde las unidades, pues porque ya, por ejemplo, entra el doctorado, entra también el IPN a ser parte del proceso. La expedición pedagógica UPN es un proyecto importante porque nos va a permitir reencontrarnos con nosotros mismos, pero además reencontrarnos de otra manera. Va a permitir que identifiquemos aspectos de la universidad que no solemos identificar porque estamos con el afán diario, va a permitir que veamos de qué color es la universidad, cómo suena la universidad, qué espacio recorremos en la universidad, pero también aspectos como las personas que allí habitan, cómo la están habitando. Todos espacios habitados significativamente, entonces todos los espacios no se ven igual. Algunos se dotan de ciertas propiedades a propósito de lo vivido allí, de lo que acontece, de las cosas simbólicas que se representan en ciertos espacios. Pues expectativas primero que todo, aprender mucho, conocer muchas personas, interactuar, conocer nuevos ambientes y conocer más también del espacio, apropiarme del espacio en el que normalmente estoy y cómo eso influye en mi vida y cómo yo voy a influir en la de las demás personas. Creo además que la metodología de trabajo que es de encontrarnos profesores y estudiantes de muchas facultades va a hacer que podamos estrechar mucho más los vínculos y los lazos entre personas pues que nos cruzamos seguramente día a día pero que nunca paramos a hablar o no nos reconocemos. Vamos a hacer una cartografía de nuestra universidad, vamos a verla como ese territorio en donde nos gastamos la vida juntos. Bueno, qué expectativas tengo frente al espacio de expedición de UPN, es un espacio que nos va a nutrir mucho como maestros, maestras, maestras en formación. También aspiro a que este proceso reconfigure la memoria, la historia de la Universidad Pedagógica Nacional pero que al mismo tiempo nos une como licenciatura y dejemos de creer que hay límites territoriales entre nuestra propia universidad sino que exista un conjunto, conjunto porque somos maestros en búsqueda de la paz y estamos construyendo un nuevo mundo. La expedición pedagógica de la universidad se propone romper con la insularidad y con el aislamiento que nos ha caracterizado. No solamente estamos distantes entre las distintas unidades académicas, el IPN, las facultades, las distintas sedes, sino que dentro de los distintos programas tampoco conocemos la riqueza y el valor de lo que hacen los demás compañeros o compañeras en su trabajo diario en la universidad. Queremos escucharnos, queremos unirnos, queremos generar, imaginarnos nuevas propuestas de hacer universidad a partir de reconocer lo potentes que somos, las mejores experiencias educativas que se adelantan en la universidad, la manera como la universidad está presente en distintos escenarios en el país y a partir de eso imaginarnos y pensar juntos la universidad. Con base en esto entonces se está generando en este momento un proceso de formación en donde fundamentalmente lo que estamos haciendo es dialogando, reflexionando sobre esos puntos que nos convocan como universidad desde las experiencias mismas de las unidades académicas pero también esos elementos que son tensión, esos elementos que nos diferencian, esos elementos que son particulares de cada una de las unidades. Estamos en ello a través de cartografías, a través de construcciones particulares en donde nos reunimos y en donde estamos encontrando esos elementos que nos van a ir convocando para el diálogo desde cada una de las unidades académicas. Estamos en el momento de preparar las maletas para emprender el viaje y eso significa también cuando uno prepara las maletas es un poco reconocer qué es lo que tenemos y también vislumbrar un poco desde la ficción qué será lo que nos vamos a encontrar. Es una mirada al pasado pero también es una mirada al futuro con la idea de valorar y visibilizar esa experiencia tan hermosa de ser docentes en esta universidad, en este país y en este momento histórico que nos convoca. La expedición por la universidad es un proceso abierto, es un proceso que lo que pretende es construirse a través de las voces de diferentes miembros de la comunidad. Entonces en este momento por organización pues somos unos pocos que estamos allí, podríamos decir pocos porque ya estamos en 40, 50 personas, pero la idea sí es que ya comencemos a recibir nuevos viajeros que deseen hacer parte de él, entonces bienvenidos, bienvenidas a este proceso expedicionario. ¡Gracias!